Seguimos aquí en el torneo de la retoración, la transmisión en vivo. Nos encontramos con el jugador Egal Santana, Egal Tejeda Santana, jugador del equipo del Team Becker, con una actuación hoy de 13 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias. ¿Qué tiene que decirle Egal a su público maravilloso del equipo del Team Becker, ya que vienen y empatan la serie en el día de hoy? Bueno, primeramente dándole la gracia al Sabio por esta hermosa victoria. El juego pasado que perdimos, la mayoría de los jugadores estábamos desenfocados, toditos queríamos ser el error del equipo. Por hoy en día le dijimos que tenemos que empatar la serie, jugar cada quien para el equipo y en armonía. ¿Cómo ve Egal Tejeda el equipo contrario, el equipo de las asintas, un equipo competitivo, un equipo que le puede ganar la final en cualquier descuido que ustedes tengan? Un equipo excelente porque a pesar de estar combinado de jóvenes y veteranos, tú me entiendes que si nos descuidamos no pueden ganar la final en cualquier minuto. Bueno, muchísimas gracias por la palabra de Egal Tejeda aquí del torneo Intercaire Retoración en vivo.